Hola amigos, en la entrevista de hoy con NDL Noticias tenemos al pintor Alejandro Rosales Lugo. Alejandro Rosales Lugo recuerda de su llegada a Ciudad Victoria. Nos platica cómo empezó su camino como pintor, define su taller de trabajo y brevemente nos dice por qué se llama Unicornio. Su visión y su talento como artista lo ha llevado a viajar por el mundo. Destaca sus obras con presencia en Estados Unidos, en América del Sur y en importantes salas de arte de la Ciudad de México. Autor de varios libros, comenta sus logros como poeta, escritor y periodista. Finalmente, en este espacio, Alejandro Rosales Lugo nos habla del arte en la era digital. Pues iniciamos amigos de NDL Noticias, esta plática, esta charla con el amigo Alejandro Rosales Lugo. Él es muralista, él es pintor y es oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Pero es un artista reconocido a nivel internacional. Él ha estado en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica y lo conocen en muchas partes de la República Mexicana. Por su gran trayectoria profesional, como pintor y como muralista. Alejandro, gracias por recibirnos aquí en tu taller Unicornio. Para mí es un honor que estés aquí en un lugar tan pequeño y tan breve, pero de mucho espacio. Como dice el poeta cubano, en la brevedad, el espacio tan grande que es esto. Y encontrarlo como con la amistad de siempre. Unicornio, como tú dices, es un espacio pequeño, pero con una grandeza tremenda en su interior, en el tema del arte, Alejandro. Sí, porque para mí el unicornio, que es un animal real o mitológico, me gusta por su cuerno. Con el cuerno, el unicornio, agujeraban las cámaras antiguas del cuarto oscuro. Y también se dice que, y todavía hasta el siglo XVII, aparecen al lado de las vírgenes, custodiando a las vírgenes. El unicornio es un animal fálico, inteligente y que deslumbra a la idea del mundo y de las cosas. Eso lo entiendo yo. Y por eso llamo el unicornio, porque perfora el universo. Alejandro, muchas décadas dedicado al arte. Te conozco desde muy joven. Y me sorprende mucho la trayectoria que has tenido. Y has cruzado las fronteras de Tamaulipas, has cruzado las fronteras de México y has caminado por el mundo. ¿Qué te trae ahora esa gran experiencia? Pues mira, una de las cosas más difíciles que sentí fue cuando llegué a Victoria, un lugar tan pequeño y cerrado con muchos prejuicios. La ciudad es una ciudad llena de prejuicios sociales y la convención social misma de la ciudad pequeña. En un islote que es el medio del noreste, hacia una potencia que es Monterrey, a dos horas y media de Victoria. Y salimos así a cuatro horas. Entonces era increíble que no sea tan pequeña así, esté tan separada del mundo cultural, del mundo económico del gran noreste mexicano. Entonces llegué aquí a Victoria y hubo que luchar contra muchas barreras. No ha sido fácil sobrevivir, sobre todo mantener la relación intelectual con mucha gente de la Ciudad de México, de los Estados Unidos, de Europa. Y la he mantenido y eso me ha sido vital porque, por ejemplo, he participado cada año en los encuentros de literatura en San Antonio, bajo la promoción de la UNAM San Antonio, donde tiene la UNAM, tiene ahí el principal centro cultural del mundo. Ahí comenzó hace como 60, 70 años, las grandes casas de cultura que tiene la UNAM en el mundo. Entonces he sido invitado ahí, ahí he expuesto yo mi obra en la UNAM San Antonio. Pero también la posibilidad desde aquí de Victoria, exponer en Miami, exponer en Nueva York, exponer en Búfalo, Nueva York, en Houston, en Austin. En fin, desde Victoria he hecho muchas cosas, como exponer en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Malasia y en Argentina. He estado en galerías con artistas de renombre mundial, en obra conjunta, con artistas como Ernesto Peche, un gran pintor argentino y otros pintores de los Estados Unidos, como el propio acá de Mohamed, de acá de una artista de Malasia, del cual es el director de Fine Arts en la Universidad de Malasia, me tiene ahora mía en el museo, en donación en el museo. Y en varias cosas que ha estado, desde Victoria, desde un blog pequeño que cuando fui a la Ciudad de México yo tendría 60 mil habitantes, y Victoria ahora debe tener más de 200 mil habitantes, sí siendo pequeño, en el pulmón del noreste mexicano. Bueno, pero desde aquí he trabajado y llevo una vida, digamos, de mucho esfuerzo, de mucho esfuerzo porque en una ciudad que no tiene turismo como lo tienen otras ciudades del país, siendo pequeñas, tú no puedes compararte con ninguna ciudad de Oaxaca donde tiene un turismo internacional, o San Miguel Leyende o Puebla, no te puedes comparar porque ellos tienen un turismo internacional, pues porque donde hay industria hay un potencial económico de turismo. Aquí no existe eso y obviamente que un artista, yo recomiendo a mis alumnos, a artistas que se vayan de Victoria, que se vayan a México, a Monterrey, afuera del país que se vayan, porque solamente sí podrán crecer. No, y finalmente, un artista como tú, que vive de la pintura, que vive de su obra, pues tiene que tener una forma de cómo vender, de cómo entregar la obra a ese gran mercado mundial que existe. Sin embargo, como tú lo dices, a nivel local, pues es difícil crecer en ese sentido, hay que salir. Y a lo largo de todo ese recorrido que has hecho, Alejandro, ¿qué te ha dejado en tu vida profesional? Sé que has logrado estar, por ejemplo, en Europa, en Rusia, estuviste pintando en la Plaza Roja. Ahí exhibí mi obra en Moscú, y luego lo que antes era San Petersburgo, ¿cómo se llama? Anteriormente Leningrado. Leningrado, ahora es San Petersburgo. Entonces, pues en primer lugar, ver una realidad que no es igual a nosotros. Enfrentarse a una pobreza, a una gran capacidad inventiva en el armamento, pero no en la cuestión de la vivienda, la sociedad rusa, ¿verdad? En la pobreza, prácticamente en la pobreza, con altos niveles tecnológicos en el arte de la guerra. Pero no en el arte de vivir. Y para mí fue una experiencia extraordinaria de mujeres muy hermosas, de los museos extraordinarios. El metro de Moscú es una obra de arte a más de 60, 70 metros de altura. Son también protección subterránea, son para el caso de una guerra. Pero es extraordinario la riqueza de un país extraordinario, de escritores, de pintores, de todo. Entonces la experiencia para uno mexicano, del norte de México, es una experiencia vital. No es estar en París, ni estar en Madrid, ni estar en Roma. Es estar en un país que teniendo toda la potencia económica, la gente vivía muy jodida, muy pobre, en relación a su potencial económico, porque es un país de diamantes, los diamantes son muy baratos, es un país de grandes ventajas, pero con gran nivel de alcoholismo, uno ve en las calles gente alcohólica, por el frío intenso, y entonces fue una experiencia revital, porque aparte yo había leído a Dostoyevsky, a Busquín, y a toda la gente. Había leído yo, cuando yo voy a Rusia, yo voy empapado de una cultura rusa extraordinaria. Entonces para mí fue vital. Más vital incluso estar en París, por ejemplo, ¿verdad? Y contrastando este mundo en el que platicas con Estados Unidos, donde has expuesto, donde has participado de manera muy profesional. Yo viví casi un año en Nueva York, donde tuve la oportunidad de conocer gran parte de Canadá, y gran parte de lo que llaman la Nueva Inglaterra, de los Estados Unidos, y convivir con familias norteamericanas, porque convivir con familias norteamericanas de cierto nivel social, gente culta, que me llevaban a la ópera, que me llevaban a aquel lado, que conocí artistas, porque era gente de un núcleo, de gente bien, porque cuando yo llegué ahí, pedí estar donde hubiera gente que hablara español, y pudiera yo poder imparar, poder aprender yo un inglés mejor, que no es de todo bien, pero algodonero es mío, ¿verdad? Es el inglés algodonero, pero funciona para reuniones de comercio y de movimiento en el mundo. Pero una experiencia vital, porque los conocí a Ciudad Nueva York, todos los días la conocí en todos los recovecos, los grandes museos, los grandes artistas, conocerlos de cerca, como tuve la oportunidad en Roma de conocer a Giorgi de Quirico en Roma todavía, el gran pintor surrealista, y a gente importante del cine italiano, en fin, soy un vago. En Nueva York me encontré con Koyak, filmando con Koyak, y otros artistas, con Albert Heppel, la última película, filmando, y se acaba de colarme yo para verme ahí, pero la experiencia es vital, en cultura, en viaje, y todo es vital. Alejandro, ¿y México? ¿Qué experiencia has tenido en tu país? En México, viví 14 años en México, yo estudié en la Escuela Nacional Preparatoria, soy la generación centenario, la número 100, todos estamos fotografiados en la universidad, porque somos la generación 100, estamos fotografiados en el Generalito, que hoy es Museo Nacional, la preparatoria de Museo Nacional, y posteriormente ingresé a la Facultad de Filosofía, en la universidad donde estuve con la mejor camada de intelectuales mexicanos de México, Luis Villoro, Elie de Gortari, José Revueltas, en fin, Tito Monterroso, Carlos Monsiváis, eran nuestros maestros, o sea, tuve la oportunidad de estar con los maestros mejores de México en ese momento, y para mí fue una nutrición tremenda, que eres el filósofo, no fui filósofo, pero a mí la filosofía me dio la cobertura cultural, crítica que no cualquiera tiene en un artista, porque soy un artista que tiene fundamentos críticos, intelectuales de discusión sobre el arte, ¿verdad? Tengo muchas cosas, tengo muchos ensayos sobre eso, que van a dar paso a un libro que se llama Toda la locura, el libro también, donde son mis pensamientos filosóficos, mis pensamientos del arte, en fin, tuve a un maestro formidable, que es Adolfo Sánchez Vázquez, que es vital en Latinoamérica y en Europa, porque es el pensador marxista más importante desde el punto de vista del arte, entonces fui mi maestro de estética, como otros más, pero importantísimo maestro, entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno tiene trasladas sus vivencias de ciudadanos del mundo y aprende mucho, yo para mí, la ciudad de México, donde expuse varias veces, donde me acudieron los mejores periódicos, donde me entrevistaron, dejé la ciudad de México, obviamente que perdí una plataforma importantísima, porque yo estudié la ciudad de México, y te lo voy a decir con orgullo, y era batido a medio mundo por mi capacidad de trabajo plástico y poético, porque me gané premios de la universidad como poeta, y conocí a escritores chingones, como Roberto Bolaño, que es un gran escritor que ya murió, pero es un gran escritor en el mundo, publicado en todos los idiomas, mi amigo me dibujó, en mi libro viene, parece el dibujo que hizo Roberto Bolaño, y muchos más poetas fregones, ahí conocí a León Felipe, a Juan Cervera, a cualquier, a este hombre, el de, el de, pero el tiempo, tanto tiempo que, tanto tiempo que perdí, ¿cómo se llama? Ah, Regato Leduc, lo conocí, a tanta gente, entonces estoy impregnado, estoy impregnado, con el mundo del café La Habana, que era mi café, en la calle Morelos y Bucarelli, que era el centro, ahí estuvo Fidel Castro, estuvo Che Guevara, todo el mundo, todo el mundo, a una cuadra de reforma, a una cuadra, a dos cuadras de la policía, de gobernación, y a, y a una cuadra de reforma, de reforma, ahí estaba la mundial, la famosa cantina mundial, donde todos los periodistas, de exceso, novedades, se reunían a practicar ahí, ahí conocí a gente, de vida importante, yo, Alejandro, eh, hoy en día, ¿cómo está el mundo, del arte, en tanto en México, como en el mundo, de acuerdo a tu visión? El, el arte del, del mundo, está ganado ahora por, por la, por internet, por la, por, por las redes sociales, y manipulado, en forma muy diversa, de tal manera, que un artista, no siendo bueno, ni teniendo mucha calidad, las redes sociales, lo pueden inflar tanto, que vale mucho dinero, y damos casos de gente, que, que son pobres, prácticamente, pero el comercio del arte, es un comercio diferente, antes el dealer, el dealer era una persona, que te vendía la obra de arte, ahora el dealer, son redes sociales, si no estás en redes sociales, estás fuera del mundo, el arte ha cambiado, y las cosas valen más, no tanto porque su valor es técnico, sino por su valor comercial, se vende, el objeto, como un objeto comercial, que es válido para todo el mundo, entonces, hemos perdido la validez crítica, sobre las cosas, no todo lo que ves, es bueno, no todo lo que ves, es bueno, pero todo lo que ves, se vende, el pincel, ahora compite, con los programas digitales, de dibujo, y de pintura, yo creo que hay un error, ahí en aspecto, porque una cosa, el sentido del progreso, en el arte, eso lo vimos, con el maestro Sánchez Vázquez, el sentido del arte, no se puede comparar, que un avance, de un automóvil, o un satélite, no, el arte, el progreso del arte, se da, en todo caso, en el mejoramiento, de las técnicas, de los instrumentos de trabajo, porque el arte, como dice Eric Fromm, es un, tiene un sentido, sensorial, del ser, del artista, verdad, o sea, una cosa propia, por ejemplo, dice Eric Fromm, dice, dice, el paisaje puede ser maravilloso, el arte puede ser la luna, puede ser maravillosa, pero no es una cosa, hecha por el hombre, y la pintura, el arte, es una cosa, hecha por el hombre, y por eso, el arte, es diferente, y por eso, el sentido del arte, el progreso del arte, dice, ha progresado mucho, no, el arte es tan bueno, del siglo XV, como el siglo XX, tú vas a un museo, y la obra primitiva, del siglo XII o VIII, es tan valiosa, como la obra de Picasso, del siglo XX, o sea, no hay comparaciones, entre cosas, lo que sí es diferente, es el uso tecnológico, de las cosas, por eso, mucha gente ahora, diseña con los aparatos, que está muy bien, es muy importante, aprovechar la tecnología, para eso, hay gente muy buena, de mucho talento, hay cine, bien importante, hay fotografía, bien importante, hay diseño, bien importante, pero, lo importante es el hombre, como una obra creativa, personal, o sea, tiene que aplicar el sentimiento, porque todo el mundo, se siente ahora fotógrafo, y todo el mundo, se siente cineasta, y no es cierto, de mil, hay cinco muy buenos, de dos mil, hay tres muy buenos, no, el instrumento, es una, es una, un espacio, para que tú lo trabajes, para que tú inventes, las herramientas digitales, es una ayuda, pero no es lo importante, no es importante, porque la prueba evidente, que están haciendo cine, con un celular, y haciendo obra interesante, entonces, entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, son vitales, para las cosas, son vitales para las cosas, así es, yo creo que, Alejandro, esta charla, esta plática, que estamos teniendo, en este momento, es la primera vez, después de, muchos años, en que, nos hemos conocido, en que hemos fincado, una, una amistad, este, es la primera vez, que platico contigo, ya, como periodista, como reportero, a mí me da, muchísimo gusto, el estar hablando contigo, Alejandro, y, yo quisiera, que expresaras, tu sentir, como pintor, hoy en día, después de muchas décadas, en que has, transcurrido, en que has, caminado, por esta senda, del arte, fíjate que soy, muy contento, tengo como, unas cuatro horas inéditas, estoy por terminar, mi novela, que puede cambiar de nombre, es una novela, de vivencias, del universo, del viaje, de experiencia, con grandes personajes, de artistas, del mundo, de estar con ellos, y este, y también, la, medir, críticamente, mi trabajo, te lo comparo, con pintores, de México, de Monterrey, y muchos de ellos, no me llegan, el aspecto, ni técnico, ni la capacidad, la crítica, porque un artista, nosotros nos formamos, no fuimos maestros, pero con Diego Rivera, con Sique, que tuve la oportunidad, de conocer, de tratarlo, de conocer, de la cultura, un pintor, es un hombre, que tenía cultura, mucha cultura, un lector, yo soy un lector, de años lector, a mí cuando me preguntan, oiga, ha leído todos sus libros, claro cabrón, que le he leído todos sus libros, porque mi vida ha sido leer, yo, gano dinero, y compro un libro, y viajo, y lo demás, que no puedo decir, porque me sinceraría, mi mujer, pero como se llama, pero eso es la vida, ahora bien, mi experiencia de vida, me ha hecho, investigar, eso es por publicar, la obra de Ramón, que hace ahorita, estoy por agarrar, un trabajo, que me ofrecieron, grande, que va a ser importante, y voy a hacer, lo que espero, se haga, porque va a ser, fantástico, para Patamolipas, para mi estado, y este, y ya no critico mucho, porque se ofenden, la gente, se ofenden, y como un seguro pequeño, dejan de hablar, si tú criticas a alguien aquí, dejan de hablar, si bien soy de México, a nadie nunca te los encuentras, pero aquí te los encuentras, todo lo dicen en el súper, donde quieran, dejas de criticar a la gente, aunque seas positivo, entonces, llevas un término medio de vida, me he dedicado a escribir, a publicar, todos los domingos, publico yo, una página, que se llama, viví de ciudad, donde publico, artistas de Nueva York, de Argentina, de Madrid, de Victoria, publico gente de Victoria, para otras partes, porque aquí republican, ya te la ventaja, republican en Argentina, y republican en Madrid, entonces, se da categoría al trabajo, así es, es la gran ventaja, del mundo, del internet, es la gran ventaja, de la comunicación, la gente, eso no lo entiende mucho, pero, nosotros estamos dedicados a eso, y soy constante, soy arrojado, constante, y creo que he llegado a esa plenitud, de ver las cosas, del punto de vista positivo, no odio, no guardo rencores, y sigo trabajando, ampliamente en mi trabajo, te sientes a gusto, con lo que has hecho, pero a disgusto, con lo que no has logrado hacer, me siento a gusto, con lo que he hecho, pero me siento a disgusto, que yo no puedo estar platicando, contigo en Nueva York, ahorita, o en París, porque soy de la gente, que me gusta estar platicando, en París, en Nueva York, en Madrid, porque mi mundo, intelectual, y lo presumo, es de mucha gente, que tengo amistades, en todas partes del mundo, amistades de alto renombre, tengo gente de mucha calidad, literaria, y de gente de amistades, amigos míos, que nos vemos, cuando éramos, totalmente desconocidos, pero claro, soy esa pequeña, que no tiene los medios, como los que son nacionales, como los tiene Monterrey, Puebla, o sea, de México, Oaxaca, que tiene medios, internacionales, nosotros no tenemos eso, pero tenemos la capacidad, trabajo, la constancia, y me soy feliz, soy feliz de esa manera. Qué bueno, Alejandro, amigos, pues él es Alejandro Rosales Lugo, él es nativo de Ciudad Victoria, él es artista victorense, y me da mucho gusto estar platicando contigo, quiero que tengas unas palabras finales, de esta entrevista, para nuestro público, Alejandro. para mí, el arte es todo locura, es el arte, todo locura, y todo locura, el arte es la terapia social, más importante del mundo, que es la creación, el arte es la creación, y es todo locura, y qué le puedo yo decir, a la gente que me aprecia, que me ve, que me mira, decirles que, que vean el arte, comen el arte, porque el arte te multiplica el espíritu, en tiempos de angustia social, que vivimos en México, en tiempos de angustia, de soledad social, el arte cura, y es una salida extraordinaria, para niños, para la gente adulta, para maestros, y para todo mundo. Muchas gracias Alejandro, te agradezco a ti, por tus palabras, por esta oportunidad, que me estás dando, de estar contigo aquí, en Unicornio, muy amable, y hasta la próxima amigos. Muchas gracias. Gracias.